Hola, buenos días a todos. Se encuentra conmigo el doctor Magdaleno Azotla Álvarez, quien es director de Biblioteca y Apoyo Académico de la Universidad Pedagógica Nacional. Bien, buenos días a todos. Bueno, está con nosotros también el licenciado Antonio Mendoza. Él es jefe del departamento de TSI-UPN y es el encargado de la imagen de la biblioteca y de las redes sociales de esa comunicación que hemos estado trabajando muy de cerca con nuestra comunidad. Toño, perdón, Antonio. Gracias, doctor. Desde la Dirección de Biblioteca y Apoyo Académico de la Universidad Pedagógica Nacional, les damos a todos la más cordial de las bienvenidas a esta presentación de la nueva versión de la página web de la biblioteca, Gregorio Torres Quintero. Este ha sido un producto trabajado con gran esfuerzo y compromiso de todos los que elaboramos en esta dirección. Así es, Antonio. Pues hemos estado trabajando durante ya varios meses con la finalidad de poder adecuar nuestra página web a estándares internacionales y a ello nos hemos ido alineándonos a también experiencias de otras instituciones de educación superior que tienen en sus bibliotecas y a través de las cuales, pues fomentan la comunicación. Esa comunicación te permite dar el insumo necesario a quienes desarrollen actividades académicas dentro de las mismas. En esta nueva versión de la página web, estamos incorporando una serie de recursos que con toda seguridad serán de gran utilidad para nuestra comunidad UPN. y estamos incorporando el acceso directo a TCU UPN, el acceso directo al repositorio institucional, el acceso directo también al directorio de bibliotecas de unidades académicas UPN. Esto lo estamos iniciando evidentemente y bueno, vamos de manera progresiva a ir colocando información ahí. Así es, doctor. En esta versión nueva que les estamos presentando ahorita, lo que nosotros buscamos es no nada más acercarnos a la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional en la Ciudad de México, sino también lo que buscamos es acercarnos a las unidades UPN del interior de la República. Ya lo dijo usted, estos nuevos recursos que incorporamos, aparte de los que ya menciono, también tenemos bases de datos, revistas en texto completo, obras de consulta, diversos traductores, entre una infinidad impresionante de recursos electrónicos y en línea. Sí, consideramos que ya era necesario hacer este cambio. Y qué bueno, el mejorar la comunicación nos permitirá ser más eficientes justamente en los objetivos, en las funciones que debemos de realizar. Y nos integramos a un contexto de la vida académica de la universidad. En estos tiempos tan complicados, tan difíciles, ¿no? En estos tiempos de pandemia, las bibliotecas son el corazón de una institución de educación superior. Y en este sentido, la biblioteca Gregorio Torres Quintero juega un papel fundamental en el desarrollo de la vida académica de nuestra universidad, de la Universidad Pedagógica Internacional. Así es, doctor. Este acercamiento que nosotros hemos ido teniendo con diversas unidades, no solo de la Ciudad de México, sino también con unidades del interior de la República y con otros países o con otros estados, nos ha permitido a nosotros difundir toda la amplia gama de servicios, colecciones y eventos que hemos ido desarrollando a lo largo de todo este año. Tenemos actualmente en la biblioteca una página institucional de Facebook donde constantemente estamos colocando esta información para que nuestros usuarios puntualmente tengan la información que nosotros vamos desarrollando. También contamos con un Twitter donde replicamos información también de esta red social y aparte tenemos una cuenta institucional de Instagram donde, como le comento, nos sirve también para poder difundir toda esta información que hemos venido generando para nuestros usuarios. Aunado a eso, hace un par de meses creamos también un canal de YouTube que actualmente está rondando los 800 suscriptores. En este canal de YouTube hemos podido nosotros colocar diversos videos de nuestros eventos que hemos venido realizando a lo largo de los últimos meses y que afortunadamente ha tenido una gran aceptación por parte de todo nuestro público, no nada más de los usuarios de la Universidad Pedagógica Nacional. También hemos tenido nosotros la posibilidad de acercarnos a la gente que no cuenta o que no le gusta entrar a las redes sociales con un correo institucional. Bueno, son dos, en dos plataformas distintas donde nos hemos podido nosotros acercar a todos estos usuarios y enviarles información respecto a temas de interés que tienen ellos. Afortunadamente estos canales de información han sido muy útiles en esta época de aislamiento social y nos ha permitido a nosotros estar en contacto directo con todos ellos. La información que va fluyendo no nada más es de nosotros hacia ellos, sino de ellos hacia nosotros y nos ha permitido desarrollar una gran cantidad de información en beneficio de las actividades y de las... Bueno, no nada más de las actividades, sino también de la investigación que se desarrolla en la universidad. Pues sí, ya ves que en estos eventos que hemos llevado a cabo se ha manifestado un interés por este... ¿Cómo se llama? Por la información que estamos virtiendo ahí. Por ejemplo, del programa Aprende APA desde cero, bueno, pues tuvimos un impacto en nuestras unidades académicas, en el seno de nuestra universidad, a nivel nacional, a nivel internacional, Centroamérica, Sudamérica, Europa. Y bueno, ha sido el repensar qué vamos a hacer en la biblioteca. El repensar cuál es nuestra función dentro de la universidad. Y que, bueno, jugamos un papel fundamental en el contexto de nuestra sociedad. Y qué mejor que en estos tiempos tan difíciles podamos compartir algo de lo que sabemos hacer, de lo que conocemos. Y que de manera conjunta, en alianza con algunas otras unidades académicas, podemos ir sacando adelante. Hace algún... El día viernes, apenas ayer, terminamos dos cursos de Méndele, justamente gracias a la colaboración y al apoyo interinstitucional entre la Dirección General, la Dirección de Biblioteca y Apoyo Académico, y bibliotecarios de nuestra misma universidad, de la unidad 19B de Guadalupe, Nuevo León. Muy bien. Pues yo creo que ya es el momento, ya nos hablamos un poquito, es el momento de que pasemos a visitar nuestra página. Perfecto, doctor. Bueno, pues vamos a presentarles la nueva versión de la página. Acompáñenos. Muy bien. Para ir a nuestra página, desde cualquier buscador, ustedes teclean Biblioteca Gregorio Torres Quintero, y bueno, dentro de los resultados que le arroje, ahí van a encontrar el link. En este caso voy a utilizar Google, y bueno, voy a poner Biblioteca Gregorio Torres Quintero, voy a un Enter, y el primer resultado es el que me va a llevar a la biblioteca, le doy un clic, perdón, a la página web de la biblioteca. Y bueno, me lleva a una dirección electrónica que es, bueno, a una página web cuya dirección electrónica es biblioteca.ajusco.upn.mx Y estando aquí en la página web, en la parte superior del lado izquierdo, vamos a observar tres links. Uno es a Bibliotecas UPN, otro a PC UPN, y el otro a Repositorio Institucional UPN. Vamos a darle un clic en donde dice Bibliotecas UPN. Bien, aquí me va a mostrar las direcciones de las bibliotecas de la zona norte, de la zona centro, de la zona sur, y también hay un aplicativo de cómo hacer citas APA. En este caso solamente se tiene para libros. Es un aplicativo que continúa en desarrollo y que más adelante irá integrando artículos de revistas, de simposium, algún tipo de redes sociales, otro tipo de materiales documentales. La entrada me lleva a la zona centro, un poco a las bibliotecas de la zona centro, donde me muestra la dirección, el contacto, los teléfonos, y el horario en los cuales está abierta. Están abiertas las bibliotecas y las instalaciones en general de la unidad académica. Tenemos la UPN 94, tenemos la UPN unidad 095, UPN unidad 096, UPN unidad 098, UPN unidad 097, UPN unidad 099, y bueno, por lo pronto tenemos esta información. Se está trabajando con el directorio para continuar avanzando. Pero en el número de bibliotecas que vamos a ir integrando, el número de información de bibliotecas que vamos a ir integrando en este apartado. Les decía al final, vamos a encontrar el aplicativo de cómo hacer cita ZAPA, y en este momento, únicamente está para libros. Ustedes pueden ir tecleando la información correspondiente respecto a algún material documental que haya, o que estén utilizando en su trabajo de investigación, de forma automática les va a generar la referencia con el estilo APA. Bien, Otro de los apartados que tenemos en la parte superior es la de TCUPN, y aquí le voy a pedir de favor a Antonio que nos ayude a comentar que es TCUPN. Sí, doctor. TCUPN es un repositorio que fue creado hace varios años con la finalidad de mostrar los trabajos recepcionales de los egresados de la Universidad Pedagógica Nacional. Hasta el momento, principios de noviembre de este año, 2020, tenemos alrededor casi los 34 mil documentos en texto completo, en formato PDF, como le decía, de los trabajos recepcionales, la mayoría son de las unidades UPN del Centro de la República, de la Ciudad de México. También tenemos tesis, proyectos, o trabajos recepcionales, de unidades UPN del interior de la República. Estos documentos van desde 1978, hasta este año, hasta el 2020, y se pueden consultar las 24 horas del día, los 365 días del año. Estos documentos han sido de mucha utilidad para muchos de nuestros estudiantes, sobre todo para darse una idea, ¿no?, de lo que se está desarrollando en las distintas unidades UPN de la República, y nos ha permitido también poder contar con una gran información respecto a las investigaciones que están haciendo también nuestro personal académico. Muy bien. Bueno, regresando a nuestra página, tenemos en la parte superior, el repositorio institucional, que nosotros le damos un clic aquí, nos lleva inmediatamente a un aplicativo en donde está toda la información, parte de la información que ha venido, o parte de la información que ha venido generando la Universidad de la República Nacional. Y me refiero a parte, porque todavía estamos recuperando materiales que estamos subiendo. Entonces, en la medida en que vamos recuperando esos documentos, los vamos integrando a nuestro repositorio, adicional a aquellos documentos que se están generando en estos momentos. Actualmente, tenemos 1,615 documentos en nuestro repositorio institucional. Es importante decir que este repositorio institucional se integra al Repositorio Nacional de Conacyt, a través del cual se tiene acceso a todos los repositorios que se han ido construyendo en diferentes instituciones de educación superior. Esto nos permite darle visibilidad al trabajo académico que se ha venido desarrollando en la UPM. Bueno, en la parte de abajo ya empezamos con propiamente lo que corresponde a la Biblioteca de Gregorio Torres Pintero. Doctor, lo puedo interrumpir. Nos faltaron las redes sociales. Ah, sí, perdón. Sí, adelante, por favor, Antonio. En la parte superior derecha, como les comentamos hace unos minutos, contamos nosotros con el acceso a nuestras redes sociales e institucionales. La primera es Facebook. En el Facebook nosotros tenemos la posibilidad de acceder a toda la información que constantemente nosotros estamos publicando en esta red social en beneficio de las actividades académicas y sustantivas de la universidad. En el Facebook nosotros publicamos tanto información de nuestros servicios como de nuestras colecciones e incluso también hemos llegado a hacer videos en vivo de nuestras charlas del programa Aprende APA desde cero, nuestras charlas en línea sobre APA que han tenido mucha visibilidad afortunadamente y han apoyado a nuestra comunidad e incluso como lo comentaba hace unos minutos también hemos tenido la oportunidad de contar con gente de toda América Latina y también de algunos países de Europa. Actualmente tenemos como se muestran casi los 12 mil seguidores de esta página. Esto nos ha permitido como le decía tener una interacción constante con nuestra comunidad donde muchas veces nos preguntan o nos hacen preguntas respecto a nuestros servicios nuestras colecciones dónde localizar materiales cómo devolver algún libro cómo ponerse en contacto con nosotros y bueno en estas redes sociales donde regularmente tenemos más comunicación con nuestros usuarios pero si se regresa a la página de la biblioteca al lado del ícono del Facebook también tenemos nosotros el acceso a Twitter en Twitter también replicamos nosotros la información que publicamos en Facebook sobre toda la información que se viene vertiendo sobre la página sobre la biblioteca Gregorio Torres Quintero también tenemos el acceso a Instagram en Instagram replicamos también información de nuestros servicios de nuestros eventos precisamente para los chicos que están interesados en ver de una manera más visual estas publicaciones tenemos hasta ahorita afortunadamente poco más de mil seguidores que constantemente están interactuando con nosotros aparte de esto como les comentábamos también hace unos minutos tenemos el acceso hacia afortunadamente hacia el canal de YouTube en ese canal de YouTube nosotros tenemos colgados hasta ahorita algunos de nuestros videos de nuestras charlas en línea como lo pueden ver que tienen o han tenido muchísima visibilidad estos videos que nosotros hemos ido colocando en el en el canal de YouTube nos ha permitido acercar toda esta información que nosotros venimos desarrollando con nuestras charlas en línea la posibilidad de que cuenten nuestros usuarios con todos estos conocimientos aunado a esto también en la página de la biblioteca tenemos la posibilidad de contar con el acceso a los dos correos electrónicos bueno que se comuniquen con nosotros a través de nuestros dos correos electrónicos de la biblioteca que son biblioteca arroba upn.mx y biblioteca g arroba g punto upn.mx muy bien ahora vamos a ver lo que tenemos en la biblioteca de Gregorio Torres Quintero o más bien lo que corresponde a la biblioteca de Gregorio Torres Quintero propiamente en la parte inferior izquierda tenemos un servicio de referencia en línea en donde en los horarios en los cuales está abierta la biblioteca o en los cuales se brindan los servicios de la biblioteca estará siempre disponible siempre habrá una persona que esté al pendiente de la solicitud de información para que los atienda o en su defecto les pueda proporcionar alguna referencia respecto a donde podrán encontrar lo que ustedes están buscando pero es una manera de estar pues ahora más cerca de la comunidad y bueno tenemos el inicio en el inicio en el link de inicio que es esta primera pantalla con la cual iniciamos nuestra página web vamos a tener acceso al catálogo de la biblioteca tenemos un combo de búsqueda podemos poner cualquier término ahí después le damos un enter y de inmediato nos va a llevar al catálogo de nuestra biblioteca para poner un ejemplo voy a poner pass y doy enter que automáticamente se conecta con con nuestro catálogo aquí ya se podrá identificar y cuál es la clasificación o eso de efecto qué tipo de materiales tenemos con ese tema bien regresamos a nuestra página web en el link de colecciones vamos a encontrar una descripción de cada general de cada una de las colecciones que tenemos en la biblioteca tenemos la colección general las colecciones especiales el fondo antiguo las bases de datos las publicaciones periódicas las obras de consulta y algo muy especial y característico de nuestra biblioteca es el laboratorio psicopedagógico donde alumnos y docentes acuden a realizar sus prácticas tenemos también la colección de tesis donde como comentaba Antonio hace unos momentos está gran parte de los trabajos recepcionales de alumnos egresados de nuestra universidad digo gran parte porque aún nos falta continuar recuperando más información al respecto la parte de servicios se tiene íconos que nos llevan justamente a los servicios que se están brindando en la biblioteca si le damos un clic por ejemplo al servicio de referencia nos da una descripción en qué consiste el servicio de referencia y nos proporciona correos electrónicos a través de los cuales nos podemos comunicar con el jefe del departamento de consulta y servicios de información y encanalizará las solicitudes de información que nuestra comodidad realice a alguno de los bibliotecarios académicos que trabajan en el departamento si le damos clic en regresar nos lleva nuevamente al conjunto de íconos que hacen referencia a los servicios que se brindan en la biblioteca si le damos un clic al enlace de recursos electrónicos aquí vamos a encontrar todos aquellos recursos que se han identificado a lo largo del tiempo que sabemos que son útiles y que nuestra comunidad con frecuencia consulta entre ellos tenemos bases de datos tenemos diccionarios encicloperias traductores textores bibliográficos buscadores académicos aquellos que nosotros recomendamos que se deben de utilizar repositorios en ciencias sociales biblioteca digital y finalmente del lado derecho vamos a tener las revistas en línea hasta hace algunos meses nuestros bibliotecarios académicos alimentaban un blog en donde tenían dispuestos todos los los títulos de las revistas que habían localizado que son útiles y en algunos casos forman parte de bibliografía básica de los programas académicos con la finalidad de unificar recursos ese blog deja de funcionar y se traslada toda esa información a esta parte de nuestra página web en el siguiente enlace vamos nosotros a observar la normatividad y aquí tenemos el reglamento interno de servicios bibliotecarios que actualmente está vigente ya hemos empezado a trabajar su actualización que en breve estará disponible y también se colocará en este espacio de nuestra página web y bueno le cedo la palabra al licenciado Antonio para que nos platique un poco de nosotros en la parte de nosotros al principio vemos la parte de una breve semblanza de nuestra biblioteca luego podremos ver la parte de la misión la visión y los valores una pequeña franja o una pequeña línea de tiempo sobre la historia de la biblioteca y en la parte inferior también podremos ver quiénes fueron los directores de la biblioteca Gregorio Torres Quintero desde 1978 hasta la actualidad y por último veremos quién fue Gregorio Torres Quintero una breve semblanza de este gran educador de quien lleva el nombre la biblioteca en la parte inferior si puede irse a la parte de los créditos doctor aparecen los créditos de quienes participamos en el diseño del nuevo sitio web nuestra rectora la doctora Rosa María Torres Hernández nuestra secretaria académica la doctora Guadalupe Oliver Tellez y en el desarrollo del sitio web como coordinador del proyecto estuvo el doctor Magdaleno Azotl Álvarez nuestro director y los responsables de los contenidos la maestra Joana Berenice Campos Hernández el licenciado Isaac Mendoza García el licenciado Rubén Rodríguez Castillo la licenciada Brenda Ruiz Castro un servidor Antonio Mendoza López y la licenciada Erika Rivas Basal en la parte de la implementación del sistema estuvo a cargo del ingeniero Eduardo Martínez García y la parte de diseño gráfico estuvo a cargo de su servidor Antonio Mendoza López doctor bien bueno en la parte de hasta abajo de la parte inferior vamos a encontrar la dirección en donde nos encontramos en donde se encuentran las instalaciones de nuestra biblioteca tenemos también los correos electrónicos nuevamente para buscar el contacto correspondiente los teléfonos las extensiones y el horario en el cual se brindan los servicios en la biblioteca que es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche y los días sábados de 9 a 2 de la tarde los domingos la biblioteca permanece cerrada y bueno pues esto es el el sitio web nuestro sitio web a través del cual este vamos a difundir toda la información relevante relacionada con la biblioteca y aquellas actividades en las cuales está en estos momentos participando en el beneficio de nuestra comunidad los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestros correos electrónicos estos son les recordamos biblioteca arroba upn.mx y biblioteca arroba g.upn.mx también pueden ponerse en contacto a través de nuestras redes sociales institucionales en facebook twitter e instagram nos encuentran como arroba bibliogtq y por último les hacemos una cordial invitación para que ingresen a nuestro canal de youtube donde podrán encontrar diversos contenidos de interés para todos ustedes por mi parte es todo doctor Azotla muy bien bueno pues les agradecemos el tiempo que se hayan dedicado a ver esta presentación deseamos que la información que aquí impartimos les sea de mucha utilidad o les sea de utilidad para esas actividades académicas en las cuales están involucrados están involucradas de nuestra parte sería todo muchas gracias licenciado antonio por su participación por todo el apoyo y el interés mostrado para el desarrollo de este proyecto de trabajo sin más por el momento deseamos que pasen un bonito día hasta pronto educar para transformar